Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Alan Medina y su emotivo mensaje tras su regreso a los entrenamientos con Toluca. Los Diablos Rojos del Toluca han regresado a sus actividades en los campos de entrenamiento con la mira al comienzo del torneo Apertura 2020 del fútbol mexicano en medio de la pandemia del coronavirus o COVID-19. El conjunto mexiquense que dirige el entrenador mexicano José Manuel Chepo de la Torre ya contó con las nuevas incorporaciones para esta temporada, pero con la duda sobre el futuro del medio ofensivo Leonardo Fernández. Tras un 2019 de pesadilla por su grave lesión durante la concentración con la selección mexicana, el mediocampista Alan Medina se manifestó en las redes sociales con un emotivo mensaje tras su regreso a las prácticas con el cuadro choricero. Después de tanto tiempo, esfuerzo y sacrificio, es un privilegio decir que volví a una cancha a entrenar junto con mis compañeros. Sé que esta temporada será de éxito. Gracias al cuerpo médico, técnico y afición que estuvo conmigo, esta rehabilitación, escribió en su cuenta oficial en Twitter. Cabe destacar que el joven centrocampista Alan Medina duró un año de rehabilitación en la lesión que sufrió durante el entrenamiento del Combinado Nacional que dirige Gerardo Martino en el miniciclo durante el 2019. Aquel 19 de agosto es una fecha inolvidable para Medina, era su presentación como seleccionado mayor en una convocatoria y en un choque con Raúl Gutiño pasó lo que más temía, fue llevado al hospital y ahí se determinó la fractura. Medina fue debutado por Hernán Cristante y Ricardo Lavolpe lo hizo titular indiscutible. Las palabras del bigotón sobre Medina eran elogios, lo comparaba con Héctor Herrera, decía que era el volante del futuro. El joven jugador podrá volver a disputar un partido oficial después de 10 meses ausente, fue una lesión que nunca olvidará. Su último juego fue el 17 de agosto de 2019 en la derrota 2-0 frente a Monterrey. Las ganas de volver al campo y deslumbrar con su talento están latentes, junto al reto de regresar a la selección nacional. Y Alfredo Talavera será refuerzo de Xolos y Gibran Lahut de Toluca. Los Diablos Rojos del Toluca sufrirán una segunda baja dolorosa para el torneo Apertura 2020. Tras confirmarse la salida de Leonardo Fernández, ahora marca claro, pudo saber que Alfredo Talavera también saldrá de la institución. El guardameta y capitán del equipo dejará el club Escarlata tras defender la portería de los Rojos durante más de 10 años. Lahut llega por un año, la directiva de Toluca y la de Tijuana negociaron a sus porteros. Llegando al siguiente acuerdo, Alfredo Talavera llegará a la frontera en compra definitiva, en tanto el cancerbero Gibran Lahut irá a la capital mexiquense en calidad de préstamo por un año, con la intención de pelear la titularidad con Luis García. Cabe mencionar que este lunes Toluca dio inicio con el trabajo de pretemporada rumbo al próximo torneo, en donde estuvo presente Tala, el mexicano de 38 años de edad, realizó exámenes médicos y físicos. Además se entrenó con el primer equipo. Gudiño no fue a opción, hace días trascendió que la directiva de Toluca estaba en busca de reforzar la portería. Es falso que hayan hecho una oferta por Raúl Gudiño, jugador de las Chivas del Guadalajara. Más bien, fue el equipo de la Perla Tapatía quien ofreció al arquero para llegar a la institución mexiquense. Sin embargo, en Toluca rechazaron la oferta.